Así es, en efecto, muy amable, gracias. Estamos acá en la Casa Club del Partido Nuestro Pueblo porque hace pocos minutos se llevó a cabo lo que fue el lanzamiento de una alianza entre tres partidos políticos con miras de llegar a la alcaldía en la municipalidad de Pérez de León. Estas son imágenes que podemos mostrar de representantes de las tres tendencias políticas, en este caso, dando la adhesión a Dixiana Vargas Obando como candidata a aspirar a la municipalidad de Pérez de León, representantes del partido Aquí Costa Rica Manda, también del Partido Pueblo Soberano, que se han sumado a esta iniciativa y también había integrantes propiamente del Partido Costa Rica Primero. Parte de este movimiento que se ha estado gestando. Como parte de la iniciativa se hizo una explicación amplia de cómo se llegó a esta decisión. Se hizo un acto simbólico de guardar banderas de los partidos Aquí Costa Rica Manda y Pueblo Soberano y sumarse a la campaña apoyando a Doña Dixiana Vargas Obando. Nosotros, por supuesto, estuvimos acá precisamente donde se nos dio la oportunidad de hacer algunas consultas importantes. En primer lugar, bueno, ¿cómo se da esta alianza? ¿De dónde surge la idea? Bueno, cada uno de los representantes de los partidos políticos nos explican aquí los detalles. Sí, he asumido un compromiso con él y con los ambos grupos en el sentido de tomarlos en cuenta. Sí, eso lo hemos hablado y lo decimos transparentemente. Inclusive hasta dijimos, el programa de gobierno que se presenta el primero de mayo puede tener variaciones y vamos a sentarnos después del 4 de febrero a decidir qué cosas vamos a incluir del programa de gobierno de ellos que sean en beneficio del cantón. Negociar, no sé si lo que están pensando es que negociamos puestos o negociamos, no sé, no, 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 ese no es nuestro estilo. Ese no es nuestro estilo. Nuestro estilo es compromiso con el trabajo, compromiso con la gestión transparente de la municipalidad. Objetivo principal, hacer un cambio en pérdese de loco, nada más, nada más, nada más. Este es un año, desde menos de los 4, 5 años, ha sido su reto mejor, está despacito y se está comiendo la bolilla. Y nosotros, abrazo un cruzado, hoy despertamos. Estoy confiado, estoy tranquilo, es una decisión que nosotros tomamos en grupo, es una decisión que no la tomamos en la carrera. Fue el resultado de una mesa de trabajo, fue el resultado de medidas, análisis, y sabemos, estamos confiados, hoy venimos al partido que definitivamente puede congregar ese poco de banderas diferentes, pero en un mismo sentido. Esa gente buena que realmente quiere recuperar al cantón de Pérez de Don. Mucho se ha hablado también del apoyo que podría estar recibiendo Dixiana Vargas Obando por parte del exdiputado Jorge Eduardo Sánchez. ¿Se tiene o no se tiene este apoyo? Hicimos la consulta también y aquí la respuesta de la candidata. Tengo una relación con la familia Sánchez y Baja de hace más de 35 años. Ellos son mi familia por elección de corazón, mi familia, ya, no es Jorge Eduardo Sánchez. Yo he visto casarse a los nietos, he visto nacer sobrinos nietos, ¿y por qué les digo esto? Porque he sido la encargada de hacer matrimonios. ¿Por qué? Por las cosas afines que tenemos. Sigo llevándoles cosas de las sociedades. Entonces, no me lo supediten a Jorge Eduardo Sánchez. Si usted me dice, tengo que decirles, tengo el apoyo de la familia Sánchez y Baja, y pronto inclusive van a ver una valla puesta en una de las propiedades de los Sánchez y Baja. ¿Ya? Jorge Eduardo, yo no puedo contestar por él, pero sí quiero aclararles algo. Él está en una entidad pública y él no puede, cualquiera de ustedes que lo vaya a entrevistar y le va a preguntar, no va a poder referirse a ese tema, porque el código electoral es muy claro en ese sentido. Uno de los temas también que se resaltaron constantemente durante esta actividad fue propiamente de luchar para llegar a la alcaldía y sacar al Partido de Unidad Social Cristiana, que también tiene su candidato para aspirar por la municipalidad. Así que se da la alianza a estos partidos políticos con miras a llegar al municipio en este 2024. Seguimos aquí a través de TV Sur Pérez Celedón dando seguimiento a estas noticias. Johan, usted tiene más en el estudio principal. En cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.